Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes al Pleno y a todos los que nos acompañan. En esta ocasión quiero solicitar la incorporación al BAE de dos expedientes. El primero es el D65177 de este año. Es una declaración de interés por la visita del turismo carretera, los días 6 y 7 de julio, en el autódromo Rosamonte de nuestra ciudad. Aprovecho para saludar que nos están acompañando, parte de la comisión, al presidente Germán Cortese y al vicepresidente Carlos Núñez Belloso. Quiero felicitar porque sé que una organización con un deporte como el automovilismo requiere de mucho trabajo en equipo y de mucha sincronización para poder llegar a que la provincia pueda albergar muchos deportistas, tanto también en los equipos que vienen con sus respectivos, digamos, competidores en la provincia, países como Paraguay y Brasil. El segundo expediente es el D65176 de este año, que es un beneplácito por el 95 aniversario de la fundación del Itapúa Tennis Club de nuestra ciudad. También quiero saludar parte de la historia y parte de las personas como María Luisa Recio, Marta Padula y Marta Esterrantino, quienes también, aparte de haber competido todos estos años, han demostrado que también el trabajo en equipo y el deporte como el tenis es un lugar, un lugar, una casa donde ha recibido a muchos deportistas de la provincia y que se han destacado en la Argentina y en todo el mundo. También aprovecho para saludar que está presente, que tiene mucho que ver con el recorrido del club, al profesor de Educación Física Rubén Blanchard. Así que, bueno, quiero saludarles a todos. Muchas gracias, señor presidente. En consideración. Aprobar.